Un conjunto chamamecero que es ícono a nivel mundial, con poesías llenas de pasión e historia y canciones que hablan del sentir chamamecero y buscan transmitir una antigua forma de ser y preservar las raíces culturales guaraníticas. Hoy, en Sesiones en Tierra Soñada, los de Imáguaré. ¡Chámame! Música, canto, danza de mi gente, alma y voz de mi pueblo. Pueblo aguazú, pueblo chamamecero, pueblo en marcha que busca su destino libre, fraterno, solidario, para siempre cantor. ¡Nike Chamigo! El carro de mi paciencia, valento pero seguro, la huella de la experiencia, me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si es la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. ¡Nike Chamigo! Si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. ¡Nike Chamigo! Corto en palabras hay gente, que piensa que soy huraño. Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío. Yo soy, así no soy copia, de lejos vengo, soy río. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. ¡Nike Chamigo! Si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. ¡Nike Chamigo! 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 Esto fue Los de Ima Guaré. Te invitamos a seguirlos en Instagram como arroba los de Ima Guaré y escucharlos en Spotify para que puedan disfrutar de todos sus discos y sus canciones. Nosotros hemos llegado al final de nuestra temporada. Queremos agradecer a la gente de Misiones Online que estuvo en una coproducción justo a Tierra Soñada y esperemos verlos en una próxima temporada que nos traerá más música, más magia y más emociones. ¡Chau chau y hasta la próxima! ¡Nike Chamigo! 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 ¡Nike Chamigo!